Uno se cree que los mato es el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tientan a su merced como hojas muertas. Que el bien... Este vivir diferentes aspectos de la iglesia es algo muy enriquecedor para nosotros y seguramente, y es la idea, de que sea también enriquecedor para la gente de acá de Madrid. Como jóvenes, de alguna manera creo que lo que estamos viviendo es la experiencia de que, si bien es difícil muchas cosas que hacen a nuestra realidad y a nuestra sociedad, que tener una experiencia de Dios en esta sociedad es posible y que venir a compartirla a otros también es posible. La actividad es para jóvenes que hacemos acá, acá en Madrid. La actividad es un poco para soltarnos y salir un poco del esquema tradicional de lo que es la religión en... nosotros vivimos la religión en Jesús, digamos. La idea de esto es un poco, no sé, juntar a los chicos, que se conozcan. Que, generalmente, todos somos hermanos. Y la verdad que, uniendo un deporte como objetivo, como puede ser el fútbol, la verdad que es una forma de unir a los chicos. Vienen cosas, de repente, en una sonrisa ya podés ver un milagro, no sé. Cosas así de chiquititas te pueden llegar a alegrar como si fuesen grandes cosas y por ahí a veces estamos esperando que pasen cosas mucho más grandes y la verdad es que no son esas cosas las que te terminan de alegrar, sino son las pequeñas cosas que te dicen. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.